Lo que descubrí es que nosotros importamos nuestros sistemas sociales, nos importamos a nosotros mismos, importamos las instituciones a la máquina para poder superar las deficiencias de la web, porque la web es limitada, es una tecnología que tiene posibilidades, pero en ese momento es un sistema computarizado con una perspectiva binaria, con un punto de vista categórico. Explorando cómo nuestras vidas se interconectan online, socialmente, interpersonalmente y con nuestras identidades online, exponiendo quiénes somos, exponiendo hacia dónde vamos, exponiendo qué es lo que hacemos, podemos aprender más de nosotros mismos en el mundo moderno. La tecnología de la web va a impulsar el futuro y la forma en que lo van a hacer, y hay una muy buena oportunidad de entender quiénes somos como seres humanos, es tratar de replicarnos, de imitarnos por completo. No quiero decir, como lo que ven en Blade Runner, no quiero decir que van a haber criaturas o robots que nos van a reemplazar, no quiero decir eso, lo que quiero decir que van a dar un servicio a las necesidades humanas basado en nuestros intereses y cómo interactuamos nosotros con este espacio. Y ha habido mucha investigación, mucha fascinante investigación, que realmente me gusta